Lindo va a ser el domingo, Día de la Madre, en materia de tiempo estoy hablando. Claro, el clima va a estar bueno y la opción gastronómica, una de las posibilidades, porque bueno, ni hablar que a no dejarla cocinar ese día en lo posible. Si estamos hablando de casa, prepararle el almuerzo, el desayuno, la cena, y ni hablar si estamos pensando en salir a comer. Bueno, según el bolsillo de cada familia, y sí, un buen regalo, un buen plan, ¿por qué no? Es armarle un lindo desayuno, invitarla a desayunar, a almorzar, a cenar, bueno, según lo que cada familia pueda hacer. Pero en materia de tiempo, fíjense, va a estar ideal, ideal para llevar adelante actividades al aire libre, porque va a estar bastante lindo, salvo por ahí el mediodía donde algo de viento se va a levantar a algo, pero igual no va a molestar. Almuerzo al aire libre, les decimos que sí, es un planazo, se puede hacer. Bueno, merienda soleada y cálida y algo ventosa, pero también perfectamente se puede pasear y estar al aire libre. Y después la noche también sabemos que va a ser agradable, es decir, un sí total al domingo al aire libre para hacer planes. Y para aquellos que pueden, bueno, salir a comer, invitarla a salir a comer, les damos el dato de que la cantidad de reservas en varios lugares, centros gastronómicos y demás, es muy importante. Hay mucho pedido de reserva de mesas para salir justamente, para llevar a mamá a disfrutar de un almuerzo, de una cena, y en eso estamos para ver cómo viene la morida. Bueno, ahí está José Orlando que nos va a contar con precisión si hay nivel de reserva importante. Me parece que es uno de los días en donde más se invierte en el Día de la Madre. Así que, bueno, entiendo que sí, que ya hay muchas reservas en los distintos bares, en los restaurantes. José, ¿cómo andás? Hola, José. Hola, Gerardo. Hola, Cruz. ¿Cómo les va? Bien, muy bien. Estamos anticipándonos al Día de la Madre del próximo domingo. Porque, claro, acá en un lugar clásico de Córdoba, La Perla, en Olmos y Maipú. Acá no hay reserva, pero sí hay muchos llamados de gente que ya está interesado en saber cómo tienen que hacer para venir. Hay que esperar, hay mucha expectativa. Vos sabés que esto ha sorprendido, por supuesto, a los gastronómicos. Porque a pesar de la situación económica, y el domingo hay para agasajar a mamá, ¿viste? Los que tenemos la suerte de tenerla, de darle esta posibilidad de... Y bueno, hacemos un apoyo entre todos y venimos a comer, o van a comer a un lugar que puede ser accesible, ¿no? Me parece que es una buena alternativa. Muy buena alternativa. En este lugar, el chef ya está preparando... Claro. No hay que prender el horno el domingo, ¿eh? A vos que te gusta la cocina. No, no, mamá no hace nada. Pero te cuento, claro, Cruz, que acá el chef está preparando sugerencias. Mirá, se me hace buen bigote cuando escucho lo que me están diciendo, lo que puede haber el domingo. Capaz que me dé una vueltita. ¿Cómo andas, amigo? ¿Cómo andas? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Bueno, contame, ¿cómo el tema primero de la reserva que lo ha sorprendido hace tres días que la gente está llamando? Exactamente, sí, estamos teniendo muy muchos llamados para tratar de reservar, pero bueno, nosotros, nuestro sistema es por orden de llegada, ¿sí? No hemos manejado así bastante tiempo y, bueno, no da resultado, porque sabemos que es un día con mucha demanda, así que la verdad que tenemos muchas expectativas para ese día. Bueno, en este lugar tenemos acá una mesa con los platos clásicos. Así es. Pero para el domingo hay sugerencias muy particulares. Exactamente, bueno, estos sorrentinos que se ven ahí, estos van a estar de sugerencia, son unos sorrentinos de osobuco, ¿sí? Con una salsita de cigulet, ¿sí? Y también va a haber un matambre a la pizza y un salmón, ¿sí? Si bien, bueno, ahí se muestra una milanesa, que es la clásica de acá del local, la milanesa patagónica, ¿sí? Bueno, con unas papas. Y también vamos a tener un vino de sugerencia que es, bueno, de Bianchi, familia, ¿sí? Reserva, este... Bueno, que más o menos, si quieren, le comento los precios. Coméntame, claro, ¿de cuánto el precio de un plato? Sí, por ejemplo, estamos hablando de lo que es la pasta, ¿sí? De nueve mil setecientos pesos, ¿sí? Arrancamos de ahí, que después, bueno, lo que es el matambre, estamos hablando de unos trece mil quinientos pesos, más o menos. Y bueno, después ya el salmón, sí, ya nos va un poquito más arriba. Claro. Sí, que estamos hablando ya de veinticinco quinientos, un platito de salmón rosado con una salsa. Pero mamá se lo merece, ese plato puede ser para mamá. Olvídate, en ese día no hay nada que convence lo que nos dio nuestra madre, ¿no? Y además están preparando un postre que todavía el chef no lo ha resuelto, pero que puede ser una sorpresa agradable para ese día. Exactamente, sí, sí. Si bien nosotros no vamos a tener lo que es un combo, ¿sí? Armado ya, que te incluya todo, pero bueno, estos son platos de sugerencia que va a haber ese día, ¿sí? Sale todo individual, o sea, se vende todo individualmente, ¿me entendés? No hay nada armado. Cruz, como vos sabés, cuidar muy bien el bolsillo, mirá como te lo digo. Yo te digo, ¿esto para dos alcanza ese matambre? Para dos podés, digamos, con un entradito, unas empanaditas, algún viteltone, ¿no? Sí, 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 que bueno, una de las entradas que hay de sugerencia va a ser el viteltone y lengua la vinagreta, que son los clásicos de acá del local. Está bien, mirá, y además si tenés suerte y venís temprano, por ahí te puede atender un histórico. Mirá quien me acompaña acá, Tatu, como le decimos todos, un mozo histórico con muchos años. Tatu, ¿cómo se prepara el mozo para el domingo que sabes que la gente te va a atender al trote? Bueno, estamos preparados para recibir mucha gente, estamos acá todos por orden de llegada, pero estamos listos. Como todos los años, nosotros siempre se los preparamos ya temprano, ya venimos todos con orden de llegada para que estén todos cómodos, que se van a sentir cómodos con la variedad de patos y todo lo que vamos a hacer. Escúchame vos, algunos clientes los conoces, o sea que más o menos les sugerís cuál es el plato indicado. El plato indicado también tenemos la milagrosa, tenemos raba fresca, tenemos faella, tenemos todas esas cosas. Lo que quieras. Bueno, Tatu, bueno, a prepararse vos, que Tatu se pone en remojo antes, se prepara porque claro, lo tiran al trote ese día el domingo. Claro, la propina se va a recibir. ¿La propina es generosa? No, normalmente, nosotros acá estamos bien, así que no se hagan problemas, que por eso no. Ay, normalmente, dice que barro. Bueno, gracias Tatu. Mirá, para cerrar, vamos a mandar un saludo, ¿puedo mandar un saludo a mamá, a Belita Olga? Sí, claro, besos a Olga, sí. Y también para la mamá de Fabián. ¿Cómo se llama tu mamá, Fabián? Irma, para Irma. Le mandamos un saludo a nosotros desde acá, que tenemos la suerte de tenerla, y por supuesto, el domingo vamos a compartir con ellas. Claro que sí. Muy bien, José. Gracias. Muchas gracias.